Esto significa también mayor trabajo y mayor servicio a la comunidad, específicamente la volqueta y el recolector sabemos que va a ser utilizado para la belleza de la ciudad. La volqueta, ¿en qué va a ser utilizada? Bueno, servirá para el Departamento de Obras Públicas y también para el Departamento de Sanidad. Aquí realmente la planificación hace que se utilice con eficiencia y con eficacia cada uno de los recursos humanos, materiales con que contamos, de tal forma que seguro que sí, los tres vehículos van a estar al servicio de la ciudadanía y para el próximo año vamos a fortalecer mucho más el parque vehicular del municipio. Estamos recuperando totalmente, íntegramente un tractor municipal que prácticamente estaba en el abandono también. Recuperamos lo que por algunos meses estuvo votado en el sector del Brasil, que fue la cargadora frontal. La hemos dejado prácticamente como nueva para que se ponga al servicio de la ciudadanía, la motoniveladora. De la misma manera se le cambió inclusive el sistema de tracción para que pueda manejarse de la mejor manera y atender mejor todo lo que significa la vialidad urbana y rural de nuestro territorio. Tenemos también la inauguración de la ampliación de lo que es el subcentro de Capiro, lo que refleja que en el sector rural también se está trabajando y lo que vemos como antesala de lo que será este primer año de labores con mucho trabajo y con muchas obras. Así es, ya empezamos la etapa de inauguraciones, estamos recogiendo todo el esfuerzo que se ha hecho durante los 10 primeros meses de administración. El día de mañana vamos a inaugurar la ampliación del subcentro de salud de Capiro y la vamos a inaugurar trabajando, trabajando junto al área 8, junto al hospital. El doctor Germán Gallardo hemos coordinado con él, con el consejal rural Frankie Inges y con todo el equipo de trabajo para desde las 8 de la mañana, el día de mañana, poder hacer unas jornadas médicas durante todo el día, con especialistas, medicina gratuita, exámenes para toda la ciudadanía de San Parroquia tan querida y una de las más conservadas anteriormente, como lo es Capiro, Conchicola, sus sitios aledaños como son Conchicola, Amarillos, Huayacán, Tahuí.